Hola, bienvenidos al escarabajo de oro te vamos a hablar hoy acerca de las fuerzas ocultas dormidas en nosotros. Desde la perspectiva de la psicoterapia transpersonal de Kargu Sabiung y George Ivanovich Gurdjieff vamos a hablarte de este importante tema que también bebe de fuentes de la sabiduría eterna de la filosofía de la India y del budismo. Si estás interesado en descubrir en qué se va nuestra energía todos los días y cómo además nosotros hay un poder oculto por descubrir que si pudiésemos dejar de perder esa energía en lo superficial podríamos ir hacia una vida verdadera y descubrir poderes ocultos en nosotros inimaginables. Les damos las bienvenidas al escarabajo de oro de la Escuela de Psicología y Fiatlán. Ya comenzamos. Bueno, así es. Hay en nosotros poderes ocultos en el humano y en este momento estos temas de los poderes ocultos están muy difundidos por diferentes películas. Sin embargo, vamos a ver que vamos a referirnos a otros poderes ocultos, todavía desconocidos para la mayoría. Vamos a ir desarrollando este tema juntos, vamos a ir reflexionando en estos momentos tan importantes como humanidad. Vivimos, podemos vivir dos tipos de vidas y eso es una elección y es el libro albedrío de la conciencia humana. Hacerse cargo, hacernos cargos y responsables de que hay libertad en nosotros para elegir dos diferentes caminos. Uno, así una vida superficial y condicionada. Condicionada por la época que hemos nacido, por las modas, por las mentiras, por los miedos. Y hay otra vida que podemos vivir que sería la vida verdadera, la vamos a llamar. Vamos a hablar de una vida superficial y una vida verdadera. Lo que es superficial como en el mar es lo que está por arriba. Sin embargo, la vida más rica en el mar, como analogía, está por debajo de la superficie. La vida verdadera del mar está en todas las corrientes que se mueven por debajo de la superficie aparente. Cuando vemos un barco, un velero, o vemos asomar un animal, o inclusive un iceberg, detrás de todo eso está la inmensidad del océano que es análogo a la verdad. Alcanzamos nosotros como seres humanos cuando estamos muy identificados con el momento, perdidos en las cosas del momento, no alcanzamos a tener un atisbo de lo más profundo que está en nosotros, no está afuera, no está en un viaje, no está en una ideología política, no está en un bienestar social. El ser humano, en términos generales, vive su vida a medias. Muchos han hablado del hombre y la mujer mediocre, gris, el hombre gris, hablaba un profeta argentino, Parravicini. Nietzsche decía humano, demasiado humano. Este ser humano robótico está absorbido y en todos nosotros hay un aspecto robótico, mecánico, que no nos deja crecer. Así que cuando hablamos del ser humano en general también estamos hablando de nosotros en particular. En nosotros está lo más alto y lo más bajo de la humanidad. Hoy se vive casi totalmente absorbido por preocupaciones de orden artificial. Gurdjieff llama esto el sufrimiento inútil, ya que también diferencia de que hay un sufrimiento inevitable que es el no saber aún en el proceso de aprender. Y es perturbador observar que este ser humano robótico no aprecia para su felicidad y perfeccionamiento los más grandes tesoros que nos han sido dados. ¿Quién nos dio esos tesoros y cuáles son? Nos va a interesar profundizar en ello. Es evidente que toda esta inmensidad de la vida no fue producto del azar. Hoy cada vez hay más evidencia de esto. Tenemos modernos enfoques como los de la física cuántica que ya nos hablan y nos explican que sí hay un orden implicado en toda esta maravilla universal. A pesar de que en este momento como humanidad estamos viviendo un proceso de guerra, de miedos, de incertidumbre. sin embargo, es tan misteriosa la vida, es tan extraordinaria y hay un orden que mantiene todo lo que existe en la naturaleza empezando por nuestro cuerpo que si reflexionáramos sobre ello podríamos tener menos miedo. Acá pusimos un esquema que usamos cosmológico desde la enseñanza de Gurdjieff para explicar el puesto del hombre en el cosmos y todo lo que hay en él y en ella. Vivimos aquí en este nivel que vamos a marcar que es el de la tierra, pero en nosotros está contenido todo el universo. Jung hablaba de esta idea cuando mencionaba el inconsciente colectivo. Es extraordinariamente raro hallar quien sepa distinguir lo transitorio de lo duradero. En la filosofía de la India a lo transitorio se le llama maya y quedamos perdidos en eso, por miedos, por inseguridades, por condicionamientos, por ignorancia. Diferenciar lo esencial de lo accidental, lo que es solo apariencia de lo que es fundamental y vital. El orden de prioridades en el robot no es tan clara porque para un robot su prioridad va a ser mantener su mecanicidad, no va a innovar. Y si estamos funcionando así como robots, creídos de que no lo somos, estamos igual, viviendo lo más superficial de nosotros. A la pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? En estos momentos nos podemos preguntar eso cuando nos enfrentamos a lo que llamamos el mal, a momentos de mucha violencia, mucha incertidumbre, donde vemos que los seres humanos vuelven a caer, volvemos a caer una y otra vez en los mismos errores, nos preguntamos cuál es el sentido de la vida. Pero rápidamente los medios masivos de comunicación y nuestra propia ignorancia hace que nos distraigamos y no queremos profundizar en esa cuestión porque no vemos cuál es el fruto de comprender el sentido de la vida. Y vamos a explicarle qué importante es comprenderlo porque sí tiene muchos frutos y muy prácticos. Son muy pocas las personas los que pueden responder algo que sea siquiera razonable y sensato. Y esto es por la estupidización colectiva que hay y el pánico que también nos ponen una y otra vez. No nos han preparado para una guerra, sin embargo era una realidad que podía venir. No importa que estemos acá en el hemisferio sur. Egoístamente pensamos que todos los males suceden fuera de nosotros. Pero eso es una gran ignorancia porque el humano tiene que prepararse para todos los eventos de la vida, los más felices y los más desdichados. Eso es autoconocimiento auténtico desde nuestro punto de vista. Unos jamás se lo preguntaron. ¿Cuál es el sentido de la vida? Otros creen que la finalidad de la vida es solamente crearse una posición económica cómoda. Grandes enseñanzas espirituales han dicho, pero no solo de pan vive el hombre. Ya hemos hablado de esto. En nuestros cursos a los alumnos se lo enseñamos una y otra vez. El ser humano que secuestra en un estado de inarmonía interior, por más bienestar económico que tenga, no le alcanza la dicha. Al contrario, va a tener más conflicto porque ahora resulta como el rey Midas en este relato que le pide a un genio que le ceda todos sus deseos y su deseo que él pide es fundamentalmente que todo se convierta en oro porque es un ambicioso, es un materialista, es rey Midas. Se convierte todo en oro y no tiene para comer porque el oro no es para comer. Pidió el deseo equivocado. Los demás allá persiguen hoy no hacer nada porque en este momento hay de vuelta, antiguamente se llamaba un pecado, la pereza. No hacer nada. Estar en un estado vegetativo frente a una pantalla de televisión condicionando nuestra mente sin darnos cuenta que todo lo que penetra en nuestra mente nos condiciona. Nos condiciona porque queda grabado en ella, así que es tan importante, es como la comida que comemos. Deberíamos prestar más atención a lo que dejamos ingresar en nuestra mente y se ingresa algo negativo, algo tóxico, que primero habría que tener claro qué es lo tóxico. Habría que analizar esta cuestión, la hemos abordado en muchos videos. ¿Qué es lo tóxico a nivel psicológico? Eso no es subjetivo. Es tóxico para mí, para ustedes y para cualquiera. Igual que un mal alimento es malo para cualquiera. Los alimentos tóxicos o transgénicos o adulterados son malos para cualquier persona. Lo mismo, hay impresiones, información que penetra que si no la logramos transformar es muy negativa. Y además hoy se va en busca también de impresiones más negativas que no sabemos cuánto nos afectan. Prácticamente todo esto anula nuestra individualidad. Pero hay aquellos que también se enfocan obsesivamente en una actividad unilateral. Los que están identificados, muy identificados con lo que Cargo Sabiung, el gran psicólogo suizo, llaman su persona pública o su rol profesional o la cara que muestran al mundo o su fama. Están identificados con su personaje. Es como cuando el actor se identifica con ese rol y cuando después sale del rol queda muy mal psicológicamente. Eso no es aconsejable ni para los actores ni para las personas comunes de todos los días como nosotros que nos vamos identificando con un rol social. Como si no hubiese más nada en nosotros que eso. Debemos desarrollar nuestra totalidad si queremos algún grado de armonía y felicidad. No atendemos de ese modo el desenvolvimiento armónico de nuestra parte más elevada y nuestro yo, el yo verdadero. Que es el sí mismo, del que hablaban todos los sistemas metafísicos de todo el tiempo. Jung lo llama el self. El atman, una conciencia superior a nosotros, nuestra esencia inmortal de la cual no tenemos ninguna noción. Porque si estamos identificados con nuestro aspecto tipo de hojalata, robot más externo, no podemos conectarnos con esa parte más profunda. De todo esto se deduce que el ser humano actual vive limitado de una manera lamentable por una vida mezquina y sin sentido, absurda. No dirían ustedes frente a los acontecimientos actuales de naciones, individuos que vuelven a matarse después de haber atravesado la primera, segunda guerra mundial, no se aprende de la experiencia. Los seres humanos repetimos los mismos errores una y otra vez. Se crean organizaciones para hacer el bien que terminan haciendo el mal. Analicémoslo. Es por egoísmo. El mayor mal del ser humano está en una mente trastornada. Luego eso se traduce como acciones militares, económicas de explotación, guerras de todo tipo, psicológicas, de destrucción de la psicología con una falsa educación, destruyendo la psicología de los niños, de los adolescentes y la de los adultos a través de los medios masivos de comunicación. Toda esa gente que hace eso es gente mezquina, gente egoísta, gente enferma y uno también se enferma. Y luego uno repite todo eso. Y entra en todo este círculo vicioso del sálvese quien pueda. ¿No es esto todo absurdo? ¿No hay que salirse de ahí? Y sin embargo, al alcance de nuestra mano, tan al alcance como las florecillas del camino, alientan fuerzas poderosas y llenas de luz que hay en todos nosotros, que están enterradas para nosotros en lo que Jung llama la mente profunda o inconsciente colectivo, que es un depósito de sabiduría extraordinario. No hay represión ahí, hay sabiduría plena. Es la gran biblioteca de pensamientos, sentimientos positivos que si el individuo aprendiera a guiarse por ellos, alcanzaría un estado de mucha armonía. Estas fuerzas están en cada uno de nosotros. Fuerzas llenas de luz, firmes como la tierra, enraizadas en lo que hay más de perdurable y noble en el ser humano. ¿De dónde han surgido los actos de generosidad, de compasión, de bondad, de esta mente profunda, no de la mente egoísta? Una mente egoísta solamente puede estar encerrada en sus propios conflictos y en su propia vanidad. Conflictos y vanidad es la historia de la mente egoísta. Todos podemos atravesar en nuestra vida momentos donde nos encontremos muy egoístas, pero si nos damos cuenta, busquemos salir de allí. Porque en el egoísmo es donde más prolifera la mecanicidad, lo robótico, lo repetitivo, porque es contra la naturaleza humana, porque es en contra de la verdadera naturaleza humana, que es cooperativa, que es unificadora, que no es partidaria, que no es partidista, que no es de un bando, que no está enfrentado a otros. Es del modo como podemos aprovechar estos tesoros ocultos para nosotros, pero están ahí, de lo que vamos a ocuparnos en la enseñanza que brindamos a nuestros alumnos y a nuestros seguidores en YouTube. Y no solamente desde el ángulo de nuestra ascensión, entre comillas, espiritual, porque hoy hay una moda espiritual, moda llamamos, que es yo soy espiritual o yo me dedico a lo espiritual. Sin embargo, esto se ha transformado en algo muy confuso y a cualquier cosa se le está llamando espiritual, porque luego vemos que nuestras relaciones no mejoran, que no somos más compasivos, que estamos llenos de odio. Entonces no hay espiritualidad allí o estamos llenos de sentirnos superiores que los demás. Ya eso no es espiritual. Nos interesa también darles enseñanzas prácticas de dignificación y mayor eficacia de nuestro trabajo en la vida cotidiana. Cada uno tiene un conjunto de responsabilidades. Claro, usar esta palabra hoy no queda bien, no va de acuerdo con los cursos light. La responsabilidad suena feo. Suenan feo palabras como responsabilidad, como trabajo, como esfuerzo, pero reflexionen y no distorsionen el significado del lenguaje. Se están inventando falsos diccionarios para dejar contenta a la gente, para hacer populismo de las ideas. Las verdades no nos tienen que agradar. No nos tienen que agradar. No nos tienen que caer bien. Muchas veces, muchas verdades no nos caen bien, como a veces hacer una buena dieta saludable no nos cae bien en principio, porque no estamos acostumbrados. Es como el mito de la caverna platónica que siempre contamos. El personaje no está acostumbrado, vive mucho tiempo en una cueva a ver la luz, se encandila. Así que de entrada quizás algunas cosas que nos hacen bien o nos caigan bien, porque estamos en los hábitos, y los hábitos tienen su inercia y su fuerza. Es importante entonces ser mejores en todo lo que hacemos todos los días, ser más responsables, hacerlo con mucha honestidad. En este momento de gran crisis, los bienaventurados, como dice la enseñanza esotérica de Jesús, son los que reúnen cualidades psicológicas de virtudes, no la virtud, como decía Nietzsche, de la moralina hipócrita, porque hoy también se habla de ser bueno hipócritamente en función de estar de algún bando. Entonces el que está del otro bando es el malo. Nos siguen contando la historia del demonio del bueno y el malo. Tenemos que salir de esa dualidad extremista. El hombre contra la mujer, la mujer contra el hombre, los dirigentes contra los dirigidos, etcétera, etcétera, etcétera. Los dirigidos contra el dirigente, toda esa lucha infructífera y antihumana, es necesario que los que nos demos cuenta la terminemos, no que lo prediquemos a otro. Que lo vivamos con nuestro ejemplo. Quizás después lo podemos compartir con algún otro, si lo vivimos en profundidad. Es fácil hablar de espiritualidad cuando en mi casa trato mal a los que están inmediatamente cercanos a mí o no cuido de ellos. Nos interesa algo práctico. O cuando en mi trabajo lo hago con corrupción. ¿No les parece que ese mundo es el que ha creado las guerras? Y nos transformamos así en parásitos para la sociedad. No aportamos nada. Mencionamos esto de la vida práctica, en contraste aparente con la vida espiritual, que no la contradice, pero hoy el ser humano ha perdido, dejó de tener los pies en la tierra, su mente está en la luna. En el lenguaje antiguo se decía estar alunado, cuando se está en una mente que debaría, que está con fantasías constantes, con delirios, delirios de grandeza o complejos de culpa artificiales. Hay distintas expresiones de los delirios. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es un delirio? Un delirio, por ejemplo, es ver este reloj y decir, este reloj es una manzana que me la voy a comer. Y la intento comer. Eso es un delirio. Si nuestra mente está muy llena de delirios así, por ignorancia, y cuanto más ignorante se es en cuanto al sentido de la vida, cuanto menos nos ocupemos de descubrir el verdadero sentido de la vida en general y de nuestra vida en particular, prácticamente, vamos a estar tratando de comer relojes que en realidad son manzanas. Manzanas como relojes. Todo confundido. Por eso es muy importante tener una idea práctica de la vida, realista. La idea realista, ¿qué sería negativa? Ver que en el mundo hay una guerra y que hay violencia no es negativo, hay que verlo para no hacer eso, pero es una realidad. Ahora es una realidad que hay que ver. No hay que evadirse tanto con temores y hay que entender bien por qué sucede esto. Hicimos algún material que ayuda a la comprensión de este proceso. ¿Por qué es necesario delimitar con exactitud esta cuestión tan importante? Todos debemos, de un modo u otro, solventar necesidades que tenemos. Es obvio, vivimos en un cuerpo físico y tenemos necesidades físicas. Necesitamos comer, necesitamos un techo y necesitamos una vivienda. Claro que cuando no se puede tener eso mínimo hay sufrimiento. Esas necesidades hoy hay que cumplirlas, satisfacerlas, no ser tan ambicioso en esta época de gran crisis mundial, parar con la ambición, ser más humilde, conformarme con lo necesario, que no es lo mismo que ser conformista. En momentos de grandes crisis me tengo que conformar con lo necesario, que no es lo mismo que ser conformista. Repetimos, conformarme con lo necesario, imprescindible, no es lo mismo que ser conformista. Es un imperativo vital que así lo hagamos. Pero no excluye que nuestra mente dirija y presida este trabajo de todos los días. Donde tenemos una mente clara podemos dirigir nuestra vida. Ya hemos presentado esto en nuestro canal que es la mente del pensamiento la que debe dirigir las emociones, la que debe distinguir entre las emociones que nos ayudan y las que nos perjudican, no la que nos gustan o no las que estamos habituados. No son sinónimos. No siempre lo que me gusta en ningún nivel de la vida es lo que me hace bien. Si todavía no comprendí eso, piénsenlo y empiecen pensándolo en una dieta. y luego llévalo al plano mental de las emociones y luego llévalo al plano de los pensamientos. Es la mente el pensamiento que nos han dicho que no hay que pensar todo lo contrario, hay que pensar. Pero hay que pensar con conocimientos, no desde opiniones puestas en la mente. Como no vamos a poder evitar pensar porque somos humanos, por eso Descartes dijo pienso, luego existo, es inevitable pensar, vamos a adherir inconscientemente a un conjunto de creencias e ideologías que nos imponen por repetición que no nos llevan a ningún buen lugar y que no ayudan tampoco a dirigir nuestra vida emocional adecuadamente porque el ser humano tiene que dirigir su vida emocional. Tiene que ver qué sentimientos y emociones tienen sentido humano, cuáles son positivos, cuáles ayudan a la cooperación, al enegoísmo, a los vínculos o cuáles alejan en la violencia y el aislamiento. Si eso se da bien, si el pensamiento dirige la vida emocional y ayuda a que el sentimiento, los sentimientos positivos crezcan como la compasión, como el amor hacia todas las formas existentes de vida, las distintas formas de amor crezca, si vamos aprendiendo eso o en una pareja si voy aprendiendo a amar porque la gente confunde enamoramiento con amor, a nuestros hijos, a nuestros padres de cuidar de los otros, si vamos aprendiendo eso del amigo, de la amiga cuidar del otro, nuestro sentimiento es guiado por nuestra mente hacia un mejor lugar de nosotros mismos, hacia un mejor lugar de nosotros mismos, que no es otra cosa que cumplir la función con el todo social y cósmico adecuadamente, la misión de vida. de esta manera no solamente extraeremos de nuestro esfuerzo práctico el máximo de provecho, sino que este esfuerzo desarrollará paralelamente a su parte meramente utilitaria porque necesitamos vivir en un cuerpo físico, una acción benéfica sobre nuestra mente también porque la experiencia que hacemos al orientarla positivamente nos alimentamos de resultados y de aprendizajes positivos. hoy las personas no están recibiendo eso en retorno, no comprenden que todo lo que vivimos en la vida son exámenes que tenemos que aprobar, piénsenlo, cada desafío, cada dificultad, cada buena situación que les toca a feliz, diferenciarla, digan esto es un evento de guerra, esto es paz, ambos dos voy a aprender de ellos, prefiero la paz, pero también voy a aprender de este evento. porque son todos exámenes para ver si nos recibimos de humanos y quién armó estos exámenes nos preguntarían algo superior que armó los exámenes para los animales, digamos, para los vegetales, para los minerales, para todas las formas de vida que tienen una estructura y tienen un dharma como dice la filosofía de la India o un programa para su evolución, reflexionen sobre esto, algo muy semejante a la energía rendida por una máquina a la que será tanto más eficaz cuanto mayor sea la armonía de los distintos elementos que las constituyen como es esto. Para nosotros la máquina es nuestra mente total que tiene una parte que piensa, una parte que siente, un centro emocional que siente, una parte que tiene un cuerpo y un metabolismo e instintos y una sexualidad. En general estas cuatro partes de la máquina humana están en conflicto y en tensión por ignorancia por ignorancia fundamentalmente y por falta de una práctica hacia cómo mantenerlas unidas y esto porque todo lo que realiza un ser humano en cualquier plano que sea participa en diverso grado de lo que somos piensen en esto todo lo que hacemos pensamos y sentimos todos los días es lo que somos no lo que teóricamente creemos ser por una imagen que nos hemos hecho de nosotros mismos todo lo que pensamos sentimos y hacemos todos los días a todos los pensamientos que nos entregamos que nos entregamos porque podríamos no entregarnos a ciertos pensamientos si supiéramos cómo podríamos no entregarnos a ciertas emociones si supiéramos cómo podríamos tener mejor salud si dejáramos ciertos hábitos y una mejor relación con la energía de la líbido no en el sentido solamente sexual sino creativa podríamos tener una mejor relación pero no sabemos cómo por lo tanto nuestras partes están en guerra en conflicto somos como cada uno de nosotros somos un microcosmo que está peleando esta misma guerra que hay a nivel de lo externo así en el terreno de lo social práctico como de lo puramente psicológico el desenvolvimiento de la fuerza oculta del hombre siempre es factor decisivo para lograr la finalidad perseguida hay una fuerza oculta en cada uno de nosotros que si nosotros logramos que están en el inconsciente colectivo que se expresa como intuición ayuda que si nosotros logramos estar en armonía entre lo que pensamos sentimos y hacemos ser coherentes no dañar a nadie esa fuerza oculta se manifiesta no tenemos que hacer cosas raras tenemos que dejar de hacer muchas cosas que hacemos que nos alejan de ese propósito de esta manera enfocada la vida deja de ser un conjunto de artificios para transformarse en un todo de ondas corrientes universales que confluyen en un punto que es el centro de la mente individual si examinamos a grandes rasgos la vida de grandes hombres y mujeres de la historia vemos que han permitido avanzar a la humanidad observamos que todos ellos han cumplido su órbita vital de una manera íntegra han aprovechado toda su fuerza oculta latentes los arquetipos interior para disponer de mayor caudal de energía nos encontramos con poca energía o con una energía exagerada desordenada y nerviosa no en equilibrio por ello asombra la magnitud de la hombra dejada por grandes hombres y mujeres que cantidad de energía tenían disponible libre fundamentalmente no estaban tan contaminados emocionalmente al no haber tanta contaminación emocional porque las emociones negativas y los malos hábitos físicos toman y roban una gran cantidad de energía nuestra entonces después queremos ser creativos y no sabemos cómo o no tenemos energía para hacerlo esto es clave estamos tratando de despertar de despertarnos con esta enseñanza que estamos dando esa fuerza oculta que constituye el más invalorable manantial de energía que está enterrado en todo ser humano y que no accede en ella porque tiene mucho ruido mental es lo más importante lo cual puede disponer el ser humano como ayuda para sí mismo la suprema unidad de la naturaleza humana entre pensar sentir y actuar en la misma dirección y el modo de encontrarnos a nosotros mismos siguiendo rutas al parecer desconocidas para nosotros en principio que no nos son familiares cambiar la forma de pensar no nos es familiar por eso seguimos pensando siempre lo mismo porque le tememos nos es cómodo incómodo seguir siempre con las mismas emociones nos genera un estado de aburrimiento y hastío después tenemos que tomar cosas para salirnos de ese lugar ahí se crean nuevas adicciones físicas y psicológicas vamos a ir hablando de esto hace falta un poco de fe en nosotros mismos verdadera fe no superficial un punto superior que encontremos en nosotros mismos y la conciencia asegura de que si hacemos un trabajo serio por conocer nuestra mente por dirigir nuestra conducta y no ser llevado por todas las emociones en un fluir caótico seguramente seguramente podemos vivenciar milagros bueno hoy queríamos traer esta enseñanza para ustedes vamos a seguir profundizando y tenemos un mensaje en estos momentos tan importantes para nuestra humanidad los americanos que son todos los que están desde la punta del hemisferio no hasta el sur los americanos no son los norteamericanos de canadá o estados unidos somos todos americanos y estas palabras es a los seres humanos de esta zona del mundo a quienes vamos a dedicar estas palabras y a todos los ciudadanos del mundo hoy frente a los acontecimientos que estamos viviendo el panorama mundial ha cambiado a una velocidad extraordinaria se precipitan acontecimientos de cambios vertiginosos y a gran velocidad nuestra América encierra una verdad cósmica una vibración telúrica que le es propia descendientes en los siglos de Dios sabe que con fin del planeta es aquí sin embargo donde se está conformando el arquetipo preliminar de un nuevo hombre de un nuevo ser humano de una nueva mujer podemos decir que en ciertos instantes de reflexión profunda sentimos crecer en nosotros el futuro pero muy inconsciente en el individuo de hoy no se da cuenta de esta extraordinaria oportunidad nos vemos impelidos hacia adelante por una ruta que no es la nuestra seguro de nuestro destino fiel a nuestra brújula gobernada por una corriente magnética que no es la misma que ha hundido en la tragedia al continente de nuestros mayores hay una potencialidad en este lado de la tierra extraordinario fuerzas ocultas van a ir despertando para crear una nueva humanidad con influencia con influencia con influencia al sur hacia el norte creemos en este ser humano del mañana en las futuras generaciones que le debemos dejar un mundo mejor de bondad esto es una tarea que uno puede decir pero si hay una guerra pero cada uno de nosotros ya estamos teniendo una influencia sobre nuestro entorno inmediato estamos siendo mejores personas para dejarle a los demás un mejor ejemplo o somos ejemplos de odio somos ejemplos de división somos ejemplos de frialdad estamos abiertos a la amistad estamos abiertos a la cordialidad estamos abiertos a todas las radiaciones positivas a los pensamientos positivos fuertes y serenos no convirtiéndonos en traidores para nosotros y para los demás creemos que ese ser humano va a nacer aquí tanto se ha hecho vivo en nosotros este pensamiento que nos imponemos la tarea de transmitir estos conocimientos para todos los padres y madres de las nuevas generaciones que vendrán a los cuales tenemos la obligación si amamos al ser humano dejarles un mundo mejor no solamente pensar en nuestra satisfacción egoísta inmediata para ellos nosotros luchamos por ser mejores y ellos son nosotros en la enseñanza budista todos volvemos a nacer nosotros vamos a ser nuestros nietos que ha de obedecer a otra estética a otro sentido de la belleza no esto caótico que hemos generado nosotros que ha de regirse por otra moral sin dogmas como decía un sabio argentino José Ingeniero una moral no hipócrita no de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio queda vivir desde adentro hacia afuera no desde afuera y no hay adentro desde lo interior que se va enriqueciendo paulatinamente escalonadamente no esperando estados de éxtasis espiritual sin poder vivir lo espiritual de las relaciones armónicas y simples día a día de cada momento ya los poetas como siempre lo han presentido decían escucho un hilo de agua que penetra en el sueño la vida expresa uno de esos líricos avanzados refiriéndose al renacimiento de nuestro espacio vital América hemos dicho que es necesario que comencemos a crecer desde adentro hacia afuera tenemos la más aguda convicción de que todos los males de esta humanidad derivan de vivir deprestado inconsciente y masificado imitando como un mono los que nos han metido en la cabeza que nos hemos dejado meter a un niño podemos decir que se le lava el cerebro pero ya cuando crecemos en edad podemos comenzar a ser responsable de no dejar que nadie nos lave el cerebro diríase que hasta los escritores carecen de ideas en su mayoría escritores y artistas de hoy no están contribuyendo a hacer un mundo mejor están más preocupados por su propio egoísmo utilizan el oficio de comunicadores no para ennoblecer a los otros sino para enriquecerse ellos no para llevar cultura sino para llevar estupidez para repetir pensamientos de otros ideologías de otros no piensan con su propia mente toman de prestado no se puede progresar así cuando cada ser humano da la sensación de un aglutinamiento heterogéneo de cosas que no le pertenecen y que llama eso individualidad que no es verdadera individualidad ser robótico personalmente se nos ha ocurrido lo siguiente vivimos rodeados de seres cuyas palabras actitudes y acciones no concuerdan con lo que ellos son y nosotros nos contagiamos de esa incoherencia de esa hipocresía terminamos pensando que es normal pero nos hace sentir mal hablar de lo que no se sabe es mentir es ya bastante grave y hoy vivimos en la cultura de la opinión dejar de opinar ahora todos están opinando sobre estos eventos políticos todo el mundo opina todo el mundo opina todo el mundo opina y hay otros que cobran por opinar y la mienten a los demás pero hablar por boca de otros aún así en las circunstancias triviales es más grave todavía a eso se debe el reino de los improvisados cuya opinión es ley porque son muy pocos los que se deciden a pensar por su cuenta piensen por su cuenta esto mismo que estaban diciendo a mí mi maestro me enseñó eso el filósofo León Azulay tenés que verificarlo no me creas verificalo profundizá investigá la personalidad de un hombre y de una mujer no es otra cosa que el ajuste perfecto entre lo que piensa lo que siente y lo que hace pero hoy se comienza por no pensar por no saber qué se siente por estar lleno de emociones negativas y por no hacer nada permanente todo cambia y no tomamos ningún compromiso con la vida ni con los otros y lo que es desconsolador como signo de este momento de transición es la forma en que todos rehuyen de sus responsabilidades mala palabra hoy la forma en que tratan de ahogar todo cuanto es en ellos representativo de su verdadera naturaleza reprimimos nuestra naturaleza verdadera espiritual pero para eso hay que conocerla y hay que controlar las emociones negativas para que eso fluya recién si fluye antes lo que fluya es inconsciencia la prudencia se ha trastocado en cobardía tenemos mucho miedo el trabajo es hipocresía es simulación y la moral ha cedido supuesto al interés qué ventaja voy a sacar yo de esto la firmeza se confunde con ser brutal ser despiadado con otros la conciencia se vende al mejor postor más ya hay índices de que está despertando aquí la humanidad hay señales para los que puedan ver las señales pueden ellos ser la señal y transformarse en una masa crítica y ser un ejemplo de sencillez y de buen corazón para los demás bueno hoy traemos estas enseñanzas hay toda una práctica que se puede hacer que nosotros proponemos para lograr armonizar el pensar el sentir y la accionar en nuestra vida dejar de vivir en tanta contradicción y poder lograr así que emerjan en nosotros los poderes ocultos que hay en todo ser humano para una vida simple pero muy rica en experiencias interiores aburrida para los extrovertidos que buscan que todo les venga de afuera y que como un barril sin fondo una y otra vez vuelven a estar vacíos todos hemos estado en ese lugar lo conocemos nos vamos despidiendo hoy con este material los invitamos a estudiar con nosotros como siempre si les ha gustado el video le pueden dar like suscribirse a nuestro canal les mandamos un fuerte cálido saludo en este vivo que estamos haciendo aquí en la madrugada de este día jueves los saludamos a todos acá que nos están viendo Saúl Gastón que está de temprano Nadia Catelyn gracias a todos un fuerte abrazo de la escuela Aztlán la escuela de psicología y filosofía Aztlán cuyo director es el filósofo Leona Zulay artífice de todo este proyecto cultural que traemos para todos ustedes semana a semana también tenemos otro canal de astrología donde hablamos de la milenaria ciencia de la sabiduría astrológica aquí les dejamos la invitación al curso online que estamos haciendo si ustedes quieren aprender empezar a formar parte de esta masa crítica les dejamos la invitación hasta la próxima hola desde la escuela de psicología y filosofía Aztlán con más de 56 años en la enseñanza de la psicología de Carl Gustav Jung el cuarto camino de Gurdjieff y otros sistemas te invitamos a nuestro curso de psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino de Gurdjieff Ospensky y Nichol los aportes de este psicólogo suizo a la psicología moderna son realmente invalorables en este curso ofreceremos una guía práctica para aplicar los principios junguianos en nuestra vida cotidiana complementariamente también vamos a aprender el sistema del cuarto camino este sistema propone el desarrollo armónico del ser humano sobre su aspecto físico sobre su aspecto emocional y mental a través de técnicas psicológicas muy precisas estamos en una civilización en transición como dijera el gran psicólogo suizo Carl Gustav Jung en este momento bisagra de la historia estamos necesitados muchos de nosotros de herramientas muy precisas para ir a la raíz del conflicto y a partir de allí con herramientas prácticas salir como el ave fénix de las cenizas todos tenemos esa oportunidad y los principios de la psicología Jung como los del cuarto camino Gurdjieff ya hace más de un siglo empezaron a difundirse tanto en occidente como en oriente para brindarle al individuo a la mujer y al hombre de hoy una guía eficaz para comprender la naturaleza del mundo interior en el cual en parte vivimos que en nuestro mundo psicológico y el mundo exterior también en el cual vivimos es evidente hoy para muchos de nosotros que hay una relación inmediatra entre lo que pensamos y lo que sucede allí en nuestra vida queremos vivir una vida mejor en lo social en lo económico en lo afectivo en las relaciones pero para eso ya se hace imprescindible para algunos empezar a ver que aquello que sucede ahí afuera es efecto de lo que sucede aquí adentro si vos estás interesado en aprender así como el cuerpo necesita de ejercicio físico para estar más sano para nuestra mente también hay ejercicios muy definidos para que esta pueda estar mejor como dijimos antes y en armonía entre el plano emocional el plano mental que afecta inmediatamente a lo físico bueno si estás interesado en aprender más sobre estos sistemas realmente profundos realmente alternativos a lo que se está ofreciendo y desconocidos para la mayoría en profundidad te invitamos a este curso sobre la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino vas a encontrar acá en nuestro video los teléfonos de contacto para que puedas averiguar bien más acerca de los temas que vamos a ir abordando y cómo es la dinámica del curso pero si te podemos contar que el curso está estructurado en módulos de cuatro clases vamos a tener clases semanales y en cada clase vamos a ir aprendiendo los principios teóricos y también cómo ir llevándolos a la práctica vas a poder ir avanzando y profundizando en módulos mes a mes si a vos te interesa ir comprobando la practicidad extraordinaria que puede tener en tu vida tanto el sistema Jung como el sistema del cuarto camino ofrecemos para la gran cantidad de seguidores que tenemos en nuestro canal de YouTube más los canales de Instagram más Facebook ofrecemos la modalidad online que muchos nos lo están requiriendo ya tenemos más de 100.000 seguidores en nuestro canal de YouTube y nos están pidiendo la parte práctica de lo que vamos transmitiendo en los videos semana a semana la modalidad online vamos a hacer una transmisión en vivo donde vas a poder hacer las preguntas y manifestar tus inquietudes en relación a los temas dados te esperamos chau ¡Gracias!